No podía haber salido mejor. Los alumnos de Eurocolegio Carby han disfrutado al máximo de una nueva edición del Summer Camp 2014. Un campamento urbano realizado en las instalaciones de Villaviciosa de Odón, con el que se pretendía no sólo ayudar a la conciliación laboral y familiar de los padres, sino también dar una continuidad en la educación de los chavales, desde un punto de vista más lúdico y divertido. ¡Hasta la próxima! Me gusta mucho el Summer Camp, porque lo disfrutamos mucho. Aprendimos muchas cosas, como canciones, vocabulario y juegos. Desde el 1 y hasta el 31 de julio, en dos quincenas, nuestros alumnos pudieron disfrutar de talleres de inglés bajo una temática común, los diferentes ecosistemas del planeta, la selva, los mares, la ciudad. También participaron en diferentes juegos cooperativos, ventanas, actividades deportivas, de psicomotricidad, manualidades, guiñoles, con natación tanto para los más pequeños como para los más mayores, con juegos mediante los cuales todos se lo han pasado en grande. Actividades dirigidas por nuestros profesores monitores de tiempo libre y profesores de inglés, idioma que contó en todo momento con una especial incidencia en todas y cada una de ellas. Y como fin de campamento, por la mañana, fiesta del agua. Y por la tarde, espectáculo teatral ideado por los alumnos. El que más me ha gustado del campamento han sido los juegos porque han sido muy divertidos y muy emocionantes. La música, el desierto, la selva, el judío, me ha gustado coger el león. El campamento urbano es súper guay. ¡Adiós! ¡Adiós!